Como consecuencia de la crisis financiera que se desató en mayo, los números de la economía del país están al rojo vivo. El dólar empezó el año alrededor de los 19 pesos y ahora fluctúa entre los 39 y los 40 pesos, por lo que la moneda argentina se devaluó más de un 100% con respecto a la divisa norteamericana. En junio los salarios cayeron un 4,3%. El mismo mes, la actividad sufrió la peor caída en casi una década. Se derrumbó un 6,7% interanualmente. Si los informes sobre julio confirman que la actividad continuó cayendo, la economía del país habrá entrado oficialmente en recesión. Como el consumo también se derrumba, en agosto las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas bajaron un 8%. La inflación, que no da respiro, también dice presente. Se había previsto un 15% para este año, pero ahora se estima que rondará el 42%. Todo esto acelera la pérdida del poder adquisitivo y crece la pobreza, que en marzo de este año había bajado al 25,7%, pero ahora se estima que podría superar el 30% de la población. En este contexto, el desempleo aumenta. En el primer semestre del año, se perdieron 106.000 puestos de trabajo a nivel nacional. Así golpea la crisis a los tucumanos. ¿Cómo le afecta que haya subido tanto el boleto del colectivo? ¿Se toma menos, se toma más? ¿Cómo se hace con eso? Sí, tratamos de salir muy temprano de la casa, para hacer lo que más se puede en trámite, para no volver a la tarde y volver a subir en colectivo y gastar otra vez en boleto. El boleto ha subido mucho en los últimos tiempos, pero la calidad del servicio es pésima, es malísima. Te me tengo que levantar temprano, venir lo más temprano que pueda, hacer todo lo posible para no tratar de volver a la tarde, porque si no, ya no me reditúa nada. Imagínate, dos boletos de colectivo, o sea, tengo que tomar cuatro boletos y tengo que volver a la tarde. Los chicos van a la escuela, gastan en boleto y poner en el barrio donde yo vivo, yo vivo en el barrio Nicolás 4, porque es yerba buena, no le corresponde el boleto estudiantil. O sea que tienen que pagar en boleto para poder ir a la escuela. ¿Alcanza la jubilación con los aumentos? Para nada. Para subsistir, para subsistir. Siempre de manos de un hijo o de alguien que le dé una mano. Yo vivo con mis dos padres que son ancianos, jubilados, cobran 6.500 pesos cada uno, así que imagínate, ni para los remedios le alcanza a ellos, así que me queda a mí ayudarlo con lo poco que puedo, ¿me entiendes? A los jubilados, más que nada, creo que les afecta más la crisis, ¿viste? El hecho de que las jubilaciones no aumentan y la cara de vida ha aumentado mucho y, bueno, hay mucha pobreza en la provincia, más que nada, y a nivel país afecta muchísimo eso. ¿Cómo hacen para vivir así? Y bueno, miren, no me hagas decir lo que no quiero decir. ¿Qué no quiere decir? Que me tiene que choriar, papá. ¿Cómo hace para apagar la luz? ¿Cómo hace con los costos? Eso la luz, lo de menos, porque eso está cada día, ya se me hace que vamos a andar con vela. Antes, si uno le sabía comprar la tortilla, la factura, no, ahora es el pan, nada más, no hay para más. Y bueno, y la comida, cocina lo que uno más pueda, que menos gaste. Gente que no, realmente no tiene ni para el pan, no pueden comprar el pan, tienen cinco, seis chicos y lo que se ha ido el pan, un kilo, te imaginas, no, no es basta. Y día a día te dicen los negocios, no, si ha subido la nata, va a subir todo, ahora quieren que suba el boleto de nuevo, ¿qué hacemos? ¿Cuál es tu preocupación más grande? Y el futuro para los chicos, o sea, ponerle yo, uno hace sacrificio de mandarlo a la escuela, tratar en lo posible, porque es más, ahora dicen, cobra la asignación, no lo puedes dejar de mandar. Obviamente que uno no quiere eso, pero por ahí no te alcanza. Yo no soy partidario de ningún partido político, pero creo que esto ya, ya no tiene solución. Si se me hace que va de mal en peor, ojalá, Dios quiera que se componga todo, porque la esperanza es lo último que se pierde.